El grupo de coordinación San Luis ha reforzado la seguridad en los límites de los estados de Jalisco y Guanajuato luego de los bloqueos suscitados el viernes 1 de mayo en esas entidades del país, informó el secretario general de gobierno licenciado Eduardo González Sierra. Dentro de las acciones inmediatas que tomaron las autoridades, destacan el fortalecimiento de la seguridad con la implementación de filtros en ejes carreteros entre las dos entidades y los límites con San Luis Potosí, destacando los realizados en la carretera 80 a Guadalajara y el de San Felipe, Guanajuato, entre otros, además de los caminos que convergen en los límites con la entidad potosina. Las corporaciones que participan en estos dispositivos de vigilancia permanente son la Policía Estatal, la Policía Federal, la Secretaría de Marina y Sedena, así como el Mando Único. Además de los puntos de revisión, las autoridades realizan patrullajes constantes en caminos rurales y vecinales como medida de prevención y para evitar la intromisión de posibles delincuentes al estado. En los filtros se revisan vehículos, placas y números de serie para detectar unidades con reporte de robo, armas o personas con algún mandamiento judicial. Estos dispositivos de seguridad se mantendrán en San Luis Potosí durante los próximos días, tanto en las carreteras colindantes con los estados de Jalisco y Guanajuato como en los caminos vecinales. El grupo de coordinación también está integrado por la Procuraduría General de Justicia. El grupo de coordinación también está integrado por la Procuraduría General de la República, el CISEN, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Policía Ministerial Federal.